¿Qué tal todo? Bienvenido a mi canal de YouTube Dale un like, suscríbete Comentos abajo de este video Y bienvenido a mi ciudad, Chicago Hay que priorizar Y no es una de nuestras prioridades Ahora mismo ponernos a ordenar Porque nos hemos levantado Nos hemos vestido Y acabo de preparar el desayuno Os voy a enseñar lo que vamos a desayunar Que me encanta Nos vamos Pau y yo a alguna cafetería A echar toda la mañana Esta mañana nos ha despertado un tormentón Yo no me he vuelto a dormir Y me he puesto a editar Y Pau sí que ha podido volver a dormir Si ha dormido un poco más Hoy es sábado 14 de julio Me queda el pelo un calvo Para estar en España Qué buena pinta, por Dios Y aquí el de Pau Lleva crema de cacahuete, coco, chía Leche de almendra Y es leche de anacardo Plátano Y bran Estos cereales Estábamos ya saliendo de casa O sea, literal Me estáis viendo saliendo de casa Pero Pau ha subido Porque supuestamente va a llover otra vez a las 12 Y creo que me siento en algo mojado Ah, no Supuestamente va a llover otra vez a las 12 Y entonces ha usado la vuelta en plan Me cogemos paraguas o algo Porque imagínate que volvemos a las 2 O a la 1 Que sé cuándo Y está lloviendo Así que ha subido por paraguas Y ya está Ahora que veo el repartidor Me ha olvidado deciros Que me ha llegado un paquete de mango Con unos zapatos ideales que pedí Huele a verano A lluvia de verano Sí, me encanta ¿Cómo ha dormido Pau hoy? Oye, he dormido Como hacía tiempo que no he dormido Es increíble No de cantidad De calidad ¿He dormido 8 horas? ¿Sí? La cosa que yo he dormido A tiempo sin dormir 8 horas El otro día puse en Instagram Una foto de cabrón nazi Que es que tío Es tú, ¿eh? Es Pau calculando las horas Que tiene que dormir O que va a dormir Raquel, tío Cállate ya porque Voy a dormir 6 horas y media Raquel, tío Cállate porque voy a dormir 5 horas y media Siempre, todas las noches Porque a mí me gusta irme a la cama Y hablar Que nano se reía de mí por eso Que es muy pesado, tío Controlando el tiempo Igual si no lo controlas Te vas a la cama Como no sabes lo que has dormido Duermes mejor O te da la sensación De que has dormido mejor Si estás, si tu subconsciente Ya estás diciéndote agobiado Eh, no he dormido nada No he dormido nada No he dormido 5 horas Duermo, me olvido de los relojes Me vas a poner tú las alarmas Señora, alarma Yo me apuesto por la noche Y le digo mi alarma Pau, mañana cuando te despiertes Me despierto Hoy he venido preparada Me he puesto pantalón largo Y aquí tengo las chaquetas Hoy no me congelo de frío Como ayer Nos vemos en la cafetería ¿Qué tal Pau? Todavía no nos han dado el café Y ya está congelado Yo no tengo frío todavía ¿Que no tienes frío todavía? No Ya te llega en el momento Y estamos aquí Justo delante de estas ventanas Porque hay muchísima gente Está lleno Detrás de aquella chantería Hay más mesas Y está todo, todo, todo Llego Con suerte que hemos encontrado Esta barrita Yo no me he sido Acabado de ruta A ver dónde hay el sitio Ahora hace calor, ¿eh? Pues lluvia de verano Hemos salido que vamos a coger algo para comer Para no ir al súper Ni comprar Ni cocinar Ni nada Y de ahí nos vamos a casa A seguir, ¿no? Sí Bueno, a comer y a descansar un rato, ¿no? Ahí había tanto ruido Que no podía editar O sea, no podía editar el vídeo Y que ya a casa No sé, es que queda ir a la biblioteca La biblioteca se está bien Cierra las 5 la biblioteca los sábados Hemos venido al final A un sitio de como así árabe, turco Y hemos pedido un chaguarba de pollo Para botón Y nada, estamos cansados Y tenemos sueños Pero tenemos que estudiar Porque luego tenemos mi cumpleaños Va a empezar a sonar la música súper alto Así que voy a dejar de grabar Y hablamos más tarde Al final hemos salido del restaurante Y nos estamos yendo a casa Con una bolsa con la comida Porque así Porque la música estaba súper alta Apenas se podía hablar Ha empezado a entrar un montón de gente Y nos hemos agobiado Y hemos dicho Pues nos vamos a casa Nos lo comemos ahí tranquilo Como la biblioteca cierra a las 5 Pues así en casa Podemos estar hasta más tarde Sin hacer parones Porque luego nos tenemos que arreglar Y al cumpleaños este Que hemos leído La descripción en Facebook De la fiesta Y pone que tienes que ir En plan Bien vestido Que ya no sé si las vendiera con trajes O sea, conociendo a Miles Seguro Sé que él, sí El resto Igual algunos sí Otros no O sea, realmente no lo sé No sé Yo tengo la excusa perfecta Para estrenar mis zapatos nuevos Que ahora después os voy a enseñar Son, bueno Para mi gusto, preciosos Son ideales Para mí, sí Increíbles A mí también me da un poco de fatiga Porque encima Dylan y Chelsea no están Kike no está Álvaro y Belén No van a ir, ¿no? Le pregunté el otro día a Álvaro Cuando comí con él Sí Y me dijo que Supuestamente que sí Que van a ir Porque digo Si no es que somos los únicos En plan Que no vamos a conocer a nadie Y Miles Que lo conocemos Pero Miles es el del cumpleaños Que estará con todos sus amigos No sé, no sé, no sé, no sé Lo vamos a pasar bien Seguro que sí Tampoco el plan de quedarse Muy tarde, ¿no? Abuelete Abuelete, ¿no? Abuelete, ¿no? Estamos echándonos abuelete Pero es que esta semana Va a ser súper corta La simple frase de decir Hay que aprovechar el tiempo Hay que aprovechar el día Y anda, abuelete Ya, pero Pau Realmente esta semana Te entiendo perfectamente Tenemos hasta el jueves El jueves volamos Viernes no haremos nada Sábado no haremos nada Y el domingo llegamos aquí A las 6 de la mañana Lo cual quiere decir Que seguro que dormimos Durante el día Un par de horas Luego cansado No te cunde igual Y ya es lunes Y yo me examino el sábado Y me piro, tío Hay que aprovechar el tiempo Y lo que me pasó en el examen Que nunca lo conté En los vídeos anteriores Y que algunas me habéis preguntado En plan Me habéis recordado ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Fue que en Estados Unidos Como que solo usan un apellido, ¿no? Tienes el apellido Que se llama en plan de soltero Y el apellido de casado Ponen uno, ¿no? Sí, sí Mister, no sé qué, no sé cuánto Pero no he de los dos apellidos Entonces yo cuando me registré Yo también, de verdad Para que me den una paga Cuando me registré Ponía nombre Y yo puse Raquel Atero Pensando en plan De que como era aquí Pues que solamente un apellido De hecho, en el buzón Solo tenemos un apellido Y todo Pues llegó el día del examen Me levanto a las 5 de la mañana Por supuesto Estaba súper nerviosa Se levantó Pau conmigo A las 7 estamos En el sitio del examen Y me dice una señora Se había levantado con el pie izquierdo Tú lo viste, Pau O sea, de hecho A Pau lo quería echar, ¿eh? Que llamó a seguridad Mira mi pasaporte Lo cierra, me lo das Tú no te examinas Siguiente Y yo, señora Como que no me examino Y dice, no, no te examinas Y yo no la entendía O sea, de los nervios y todo No la entendía Y yo, Pau Que estaba por ahí en una silla Que él no podía estar Supuestamente Que era solo para la gente Que se examinaba Y estaba allí el tío conmigo Gran papá Sí, totalmente Que no me examino Porque el nombre Que yo había puesto En mi registration En mi aplicación No era igual Que el nombre De mi pasaporte Bueno, 200 dólares A la basura Literal Literal, espérate Que hay gente Vamos a entrar Y ahora sigo contando Ya estamos aquí sentados Para comer Nos hemos equivocado Yo quería pedir un bol Que tiene hummus Remolacha Estaba muy bueno Le he dicho a Pau Hummus Y él ha entendido Como hummus esto No sé, yo tampoco sabía bien Que era el bol Que otra vez le he pedido el bol Pero no sabía que era bol Pensaba que era solo hummus Porque en realidad Es que era muchísimo hummus Y nos han dado Literal hummus Sin nada más Pero está muy bueno El caso, lo del examen No me dejaron Yo en plan Pero cómo puedo probar Que soy yo Que no soy otra persona De verdad Que me he confundido Que no, que no, que no Y cuando empezó a hablar Pau La tía llamando a seguridad O sea, no es que Yo soy una persona súper tranquila Yo quiero decir No me puse ni alterado Ni nada Simplemente hablando Y la tía en plan de No, es que te tienes que ir Sabes que si no tengo que llamar a seguridad Es que tú no puedes estar aquí No sé cuándo Poneo en situación Las siete y media de la mañana Yo sin parar de llorar En el centro de Chicago Todo cerrado Ya estamos allí O sea, era en plan Como, ¿qué hacemos? Fatal, fatal ¿Qué hicimos? Llamé a mi madre Me harté de llorar Estaba con toda mi familia Que estaban comiendo a mediodía Y fue como en plan Los vi a todos Y más lloré Un drama Y luego ya no sé Cómo se enderezó el día Llegamos hasta donde estaba Mi antiguo trabajo ¿Te acuerdas? Ajá Pero de ahí ya se me cortan Los recuerdos Ya no me acuerdo Cogimos el bus Nos quedamos por el centro Nos quedamos por el centro seguro Pero no me acuerdo Y nada, después como me decía Tío, ya que te has preparado Págalo y hazlo Y yo, ni de coña Le doy 200 dólares a esto otra vez Que no, que no, que no, que no Que encima me han tratado súper mal Y nunca quise examinarme Y ahora pues A ver si tengo otra suerte Os prometo que voy a poner Los dos apellidos Más te vale Pues sí Con esto y un bizcocho A comer Tengo una gala Hasta los premios Vamos al cumpleaños De mi amigo Mar Ya hemos salido de casa Si me veis que ando así Es porque llevo los zapatos nuevos Y se me están clavando delante Estoy flipando del dolor Me he puesto este vestido De hace dos años Que me regalaron por mi cumpleaños Me está bastante grande Pero Pau ¿Tengo cosas arregladas? ¿Sí o no? Las tienes pero te quedan grandes No tengo Mucha Porque no suelo ir arregladas Y todas grandes Lo de los zapatos Lo llevo muy mal Porque no estar acostumbrado Andar en tacones Y que sean nuevos Me siento súper incómoda Pero bueno En breve escogemos el bus Y vamos a ir a comprarle Una botella de whisky Que a él le encanta el whisky El 90% de los regalos Van a ser whisky Siempre está bebiendo whisky Nosotros siempre que le tenemos que regalar algo Siempre le hemos regalado eso ¿Verdad? Muy originales Pero es que es apuesta segura A mí no me gusta nada el whisky Nada, nada, nada Yo de beber alcohol Soy cerveza Ginebra O vino blanco Y nada Esta tarde ha sido Un desastre Bueno, un desastre no Hemos estado y tan limpiando He recogido la ropa También Me he pintado la uña Y ya está Y arreglarnos Ya vamos a la tarde Volando tanto Que le he dicho a Pau No sé qué No sé cuánto Me dice Son las 8 Y yo ¿Qué? ¿Por qué son las 8? No lo cojamos dos Bus Porque tenemos que pagar los dos Ah, pues sí ¿Te apetece ir al Sindis? ¿Vale? El Sindis es una azotea De esta que da a Millennium Park Y nunca hemos ido Pero yo siempre he visto fotos en Instagram Y le dije a Pau Antes de irme a España Tenemos que ir a este sitio Y vamos a ir Acabamos de llegar al sitio Y mirar la cola que hay para entrar Justo ahora está siendo del atardecer O sea que subiríamos ya de noche Y aún tenemos que ir A por el regalo de cumpleaños Y aparte del regalo de cumpleaños Tenemos que ir al cumpleaños Entonces no sabemos Si nos vamos a quedar O si no nos vamos a quedar Estaba volando con este señor ¿Qué hacemos? ¿Esperamos o nos vamos? Hemos cambiado Ese super plan Esa es la cola del Sindis Por este ¿Queréis ver lo que es? Estamos en el Shake Shack Y no puedo estar más feliz de verdad Porque es mi hamburguesa favorita Terminando a ver ¿Qué me voy a pedir? Esta Es la que me pido yo siempre Antes me la pedía doble Y ahora me la pido cinco Están buenas Y las patatas Tienen unas patatas de queso Que la gente suele gustar mucho Pero a mí me gustan solas Es que están demasiado buenas En serio Mirad los neones De este coche debajo Están chulos Sin duda es el más chulo De toda la carretera Este es todavía más chulo Porque le cambian las luces de colores Vamos a comprar La botella para este hombre Vamos a entrar al Wall Street Pau ¿Qué tal esta botella? Consumo responsable de alcohol Yo creo que le va a gustar, ¿no? Ay, ay, ay Que se está provocando Que no le cae Me aprieta muchísimo Me aprieta muchísimo Me aprieta que cogemos Está diciendo Pau Que el Jack Daniels aquí Es malo Yo pensaba que era bueno Que no es que sea malo O sea, pero aquí es Aquí como es el americano Es el más barato Pero en España es caro Es como aquí Es como aquí GAP Para que te haga salida Da igual El precio del Jack Daniels en España es caro Es más caro que si te compras Whisky Dick Yo no lo puedo creer La botella es súper chula Yo solo por eso pensaría Que es caro ¿Cuál quieres este? Uy, la botella está vacía Este es caro El de al lado Este Este está vacía Es caro Vale, coge la y lo llevamos a la caja Y nos lo dan ahí Esto fue mucho Súper putre La botella O sea, la caja es súper putre, ¿no? ¿Y qué hacemos? Venga Apagad Vamos justo en la caja Y hay un stand de sneakers Este es espresso De café Este es salado y dulce Y este es picante No sé si se ve ahí la foto del pimiento Para los más atrevidos Los más hot Vamos a apagar nuestra caja de cartón No sabéis lo que nos ha pasado Nos hemos metido en un Uber Nos hemos pegado una panza de correr lo primero Llegamos al coche Nos metemos en el coche Que pensábamos que era Y cuando llevamos un minuto y medio ya Pero andando O sea, que es un poco tiempo Pero andando Ya llevamos un ratillo andando Llaman a Pau Y Pau en plan ¿Quién eres? Y el otro Pues tu Uber Y de hecho me ha asustado Porque he dicho en plan Le he metido en el coche Que no es Pero me ha dicho que era un Uber Tú ya sabes la historia Que me pasó el primer año Sí No sé Bueno, pues no hemos bajado de ese Uber Hemos vuelto a correr Y ahora ya por fin Estamos en este Uber Pero Ah, que yo creo que Con toda esta corrida Hubiésemos quedado a casa de Maes Tranquilamente Sí, sí Y hemos quemado la hamburguesa de sobra Estoy para comerme otra ahora Au Qué miedo, eh, tío En realidad no hemos metido en un coche Que ¿No? La noche va de coche Mirad que coche Es que los he pillado Me está dando un montón de vergüenza grabar Pero mirad Es que sí que estamos Los juegos artificiales O sea, mirad que vistas tiene la casa Es alucinante O sea, la casa nuestra Es como la sala esta que tienen Que os digo Que los edificios chulos Que comparten En plan una sala de fiesta Pero mirad que vistas Y allí al final Están los juegos artificiales Que os dijimos Que hacen en plan Los fines de semana Y el miércoles Durante todo el verano Lo mismo que los del 4 de julio Lo que pasa es que Justo tenemos una torre encima Delante y no se ven bien Como es la vista O sea, estoy flipando Estoy compado aquí dentro Que ha entrado A ponerse una copa de vino, ¿no? Sí, porque realmente Me quería hacer una copa Para que no sé dónde están los hielos Y aquí tienen como comida Mirad el perrito Que va también de cumpleañero Hola ¡Venga, pues! Un poco de tarta De zanahoria Toma Carros cake para la dieta Yo que no quiero serrita De coger clavichokolade, ¿vale? Vale ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, qué buena! Buenísima Es increíble O sea No la puedo escribir con palabras Está buenísima Me recuerda la del portillo Muy buena Hola Soy americana Yo puedo hablar español Con fluidez Yo estoy con mi amiga ¡Wow! 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 ¡I got the power! Amigo ¡That was entree! ¡Ay, atero! ¡Hoy atero! ¡Oh, atero! ¡Oh, atero! ¡Oh, atero! ¡Qué tal, Toto! Yo soy Michael smash that like button como te dice like button dale like suscríbete en los comentarios below estamos aquí en un rooftop estamos aquí en un rooftop de Chicago hola es verdad es que está toda la luz ahí ponte aquí que te da toda la luz de palda y te da gracias aquí está más guapo mi nombre Mike de Nueva Hersey NJ mi equipo de baseball favorito aquí es los Chicago Cubs allí allí es el edificio del Tribune es un periódico de Chicago muy famosa y allí es la compañía de NBC 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 aquí es el hombre el hombre de la fiesta es aquí muy bien Miles aquí es un hombre del acento de americano muy mal aquí es un hombre de la el acento de americano real no sé lo que dijiste como es tu cumpleaños mi cumpleaños es muy bueno me gusta tres personas estas tres personas me encanta me encanta muy bien muy bien muy bien vale pues este es que ya lo habéis visto alguna vez en casa en algún vídeo de los primeros bueno Pau y este es Mike que es otro amigo también nuestro y es súper gracioso o sea que no sabéis como me he reído con él porque estaba él estuvo viviendo en España pues no sé si un año o así que estuvo estudiando allí y se habla el español y estaba haciendo broma como del acento de los americanos cuando hablan español y es que como ha sido tan gracioso o sea me he partido risa bueno y antes estábamos en esa parte del edificio como por este ladito y ahora no hemos venido a este y mirad que destaca por favor este es el edificio del periódico Chicago Tribune que es uno de los periódicos más importantes de Chicago este es el edificio de la NBC este no este de aquí es la Torre Trump esto de aquí es la terracita la London House que os enseñé también el día ese que nos fuimos antes de irnos a las cataratas que fuimos a mediodía cuando perdimos el tren para ir a lo de los caballos esta torre no sé si sabéis quién es la Pamalier esta Pamalier es el usuario en Instagram no sé no sé cómo se llama en la vida real por cierto me he quitado los pendientes los tengo en el bolso porque me pesaba mucho y me dolían que es una mexicana bloguera monísima ideal no sé si sabéis quién es si no os la voy a poner por aquí esta este fin de semana en Chicago se está quedando en esa torre y la torre Willis a la que yo subí con Mariano la otra grande nunca he subido con el blog pero es que nunca he subido yo sola tampoco pues en esa torre me hicieron el otro día ya no sé si la torre la abren a las 9 pues a las 8 estaba ella allí con un desayuno privado pues acabamos de llegar a casa me he sentado aquí porque tengo los pies pero no sabéis cómo los zapatos bueno no sé si os gustan o no a mí me parecen ideales destrozados nos voy a enseñar los pies porque no me parece de un plato con gusto pero tengo dos pedazos de ampollas reventadas ya y no tengo compit tengo tiritas normales no me las he puesto porque he pensado bueno igual no me hacen tanto daño así que no tengo compit hasta mañana voy a intentar ponerme una cremita que tenemos con antibiótico a ver si hace algo y encima que es lo que lleva el compit y encima una tirita lo que pasa las tiritas se despegan pero bueno el caso es que nos lo hemos pasado súper bien no sabéis cómo me he reído con Mike es que es muy gracioso o sea de verdad carcajada limpia en plan que la gente me miraba y bueno y cuando nos íbamos empezaba adiós adiós muy gracioso muy gracioso tío me he reído muchísimo la verdad es que no lo hemos pasado bien porque ha venido él eh que no lo hemos pasado bien porque ha venido él porque el resto de americanos iba a su bola había uno que había ido al instituto con Miles que esos estaban un poco más solos y que se nos han acercado unas cuantas veces pero realmente la gente iba con los conocidos la gente como que tiene sus pandillitas y nosotros al principio estábamos en plan solipandi y nada amigos que con esto se va a cerrar el vlog de hoy porque voy a desmaquillarme a curarme mis heridas y acostarme porque estoy muerta de sueño así que con esto y un bizcocho hasta el miércoles a las 7 de la tarde los que me vais desde fuera de España no sé que horas son pero lo podéis dejar en los comentarios si sé que ahora me veis ¿vale? que os mando un beso enorme, gigante y las palabras que os digo siempre no las voy a decir hoy porque no me toca a mí y estas van a ser mucho más divertidas smash that like button smash that like button and subscribe nos vemos muy pronto en el siguiente adiós